es entregar su vida a Cristo y otra cosa es caminar en el Evangelio entregando nuestra vida a Cristo al día a día, amén y nosotros hemos podido experimentar la mano y el poder del Señor a nuestro favor, amén donde hemos podido ver con grandes obras hermanos que el poder del Espíritu Santo está vigente amén, donde nosotros podemos decir con claridad que Cristo aún sigue restaurando, sigue salvando y sigue sanando amén este lugar de alérselo, este lugar esta iglesia es una iglesia que tiene que degustar tiene que cada día poder poner por obra el poder del Espíritu Santo amén, nos llamamos pentecostales pero tenemos que experimentar ese poder como de Pentecostés, amén y viene la palabra pentecostal como el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor que había como 120 habían como 120 que estaban reunidos estaban unánimes, estaban en un mismo pensar un mismo sentido y un mismo espíritu y eso fue lo que provocó que los cielos se abrieran y que cayera en lenguas repartidas como de fuego, dice su palabra y comenzaron a ser bautizados de forma instantánea querido hermano con el poder maravilloso del Espíritu Santo y esta iglesia pentecostal restauración y vida de alerse tiene que cada día moverse de gloria en gloria de fe en fe pero también sin dejar nunca de lado el poder maravilloso que está aún activo que es el Espíritu Santo nosotros como matrimonio llevamos 3 años de casados y lo cumplimos ahora en febrero estuvimos como 7 años de noviazgo junto a mi esposa sirviendo siempre al Señor y honrándolo en todo porque yo sé decirle a los jóvenes que están en este lugar de que el noviazgo se le puede entregar a Cristo y usted puede servir a Dios a través del noviazgo porque el Señor hace como Él quiere como a Él le place y no son nuestros pensamientos dice la palabra del Señor sino que los pensamientos de Jehová no son los mismos del hombre nos casamos enamorados porque no nos casamos por obligación nos casamos enamorados y resulta de que nosotros somos bien guagüeros nos gustan nuestros sobrinos y tenemos mucho porque somos una familia numerosa la gloria del Señor y somos tan apegados a los niños que nos surgió también la necesidad y el fruto del amor de querer tener un bebé porque yo pienso que cualquiera que está en un vínculo matrimonial aspira a eso a que la familia pueda crecer y así fue como nos empezamos a coordinar a organizar para poder tener un bebé resulta de que a los pocos meses de casado mi esposa se empieza a sentir mal comienza a sentir complicaciones en su cuerpo comienza a sentir dolencias que no eran normales para una mujer aquí yo pienso que hay gente adulta gente responsable gente que madura en sus pensamientos y usted entenderá que las mujeres cuando les llega a su periodo son ciertos días pero resulta que a mi esposa le llegó un día a su periodo y resulta de que no se le cortó más no se le paró más y para una mujer eso es muy incómodo para una mujer eso es terrible porque lo natural son 5 o 6 días a lo máximo a lo mejor algunas personas tienen 7 días pero a mi esposa no se le cortaba el sangrado y comenzó a sentir dolores malestares comenzó a sentirse mal y empezamos a parar un poquito las antenas de que esto realmente no era normal la empecé a ver con que su rollo se le desfiguraba en la noche ella se se quejaba se dolía y muchas veces la vi llorar también pero siempre nuestra confianza estaba puesta en el señor del cine y empezaban a pasar la semana y resulta de que tampoco terminaba este tema comenzaban a pasar la semana y comenzaban a pasar los meses pero sin embargo nuestra intención siempre era querer haber tenido un bebé pero en estas condiciones no se podía era complicado y a medida que avanzaba los días mi esposa se empeoraba a medida que avanzaba los días podía ver yo como cada día se alejaba de nuestras manos la posibilidad de ser padre pero jamás nunca nosotros nos desesperamos por aquello porque así como nosotros predicamos de un Dios vivo un Cristo vivo también nosotros teníamos nuestra confianza puesta en un Dios vivo ¿cuántos dicen amén? y comenzó a sentirse mal a sentirse mal nosotros arrendamos hermano una pieza chiquitita donde el señor nos bendijo el día que nos casamos lo único que nos compramos fue la lavadora porque el señor se preocupó de todo y teníamos tantas cosas fuimos tan bendecidos hermanos de que no nos cabía todo nosotros andábamos chocando todo el día y comenzó la necesidad de querer ampliar de querer hacer esto y resulta que teníamos un dinero guardado para lo que son las postulaciones del ser usted me entenderá y todo lo que teníamos ahorrado se fue todo en clínica en doctores en personas especialistas en poder ver el problema que afectaba a mi esposa aparte de fumarse la posibilidad de tener un bebé se lo fumó el sueño de querer postular también una casa pero sin embargo nuestra integridad siempre fue para con Dios porque sabemos de que de él y por él y para él son todas las cosas si él lo quiere bendecir a usted querida alma que está escuchando el señor lo va a hacer y si no lo ha hecho todavía aún es porque no es el tiempo de Dios y resulta de que la medicina resultaba diagnóstico de que mi esposa tenía un factor 7 de la sangre con un déficit tremendo o sea ella aunque le inyectaran cualquier cosa ella no podía coagular pasaron 6 meses hasta 7 meses y mi esposa aún seguía mal pero sin embargo los hijos de Dios sabemos de que las dificultades las circunstancias las enfermedades no nos pueden dejar en el hogar porque en el hogar si bien a lo mejor usted va a sentir tranquilidad por un momento pero no hay nada más maravilloso que permanecer en la presencia del señor por eso cuando el día de Pentecostés estaban todos unánimes como estamos hoy día nosotros acá estamos unánimes estamos en un mismo sentido un mismo espíritu acá donde nos conviene estar cuantos dicen amén y resulta de que mi esposa comenzamos a trabajar en la obra porque siempre hemos servido al señor y nos tocó viajar a Victoria en la ciudad de Victoria y resulta que estuvimos durante el transcurso del día y en la tarde nos tocaba venir a un servicio de los jóvenes que había un culto unido y yo siempre a mi esposa le decía a mi amor quédate en la casa que acuéstate y ella me decía no porque yo yo sé de que el señor tiene bendición para mi vida y yo siempre como esposo preocupado siempre la intenté dejar ahí en la casa pero el señor siempre le daba la fortaleza para que ella se levantara y pudiera moír a los servicios y una de las cosas que a mí me marcó fue que el médico siempre dijo una mujer que sangra constantemente a los 10, 15 días ya tiene que desmayarse y sentir síntomas de anemia de debilidad pero mi esposa en 7 meses jamás se desmayó y aquí había yo decía aquí hay algo especial aquí hay una mano del señor aquí hay algo que no proviene del hombre sino que la fuerza la fortaleza del señor estaba sobre mi esposa y ese día me acuerdo perfecto que le dije quédate acostada y me acuerdo de que uno como esposo de repente igual tiene que sacar la voz porque hay que sacar la voz de repente y le dije usted va a hacer caso usted va a tener que quedar acostada y ella dice usted está mal está mal anda mal y me dijo no yo voy a ir al servicio contigo antes de eso no le puedo prohibir prefíbele que esté en la casa del señor que ande haciendo otras cosas y resulta que nos preparamos llegamos al servicio un servicio glorioso maravilloso donde un hermano un hermano que es carabinero que es activo miembro activo de la iglesia hermano comenzó a enchecar una palabra maravillosa y yo sé que usted la conoce que es de la mujer del flujo de sangre y esto que nosotros estábamos viviendo era algo que manteníamos en la intimidad de nuestro matrimonio y la palabra usted entenderá de que trataba perfectamente pero de una manera impresionante lo que mi esposa estaba viviendo habló de la incomodidad de la mujer habló de que en esos tiempos la mujer del flujo de sangre era una mujer inmunda rechazada por la sociedad una mujer que la tenían apartada que no tenía posibilidades de acercarse a la sociedad de acercarse a pedir ayuda incluso la mujer en la palabra del señor dice y relata de que gastó todo lo que ella tenía y yo me consideraba alguien igual que esa mujer porque gasté todo hasta el último peso en medicina intentando de diagnosticar intentando de curar lo que para la ciencia era algo complicado y resulta de que pasó ese día estábamos en el servicio cuando de repente la palabra del señor comenzó a escarbar comenzó a impactar nuestra vida comenzó ahí el espíritu santo a redarguir querido hermano porque ese es el poder de la palabra del señor por eso hasta el corazón más duro es quebrantado cuando está ante la presencia del señor y comenzamos a ser alcanzados por la palabra aún habiendo sido criados en el evangelio sabemos de que la palabra del señor cada día abre y cala en lo más profundo de nuestro corazón si aquí los años usted no lo van a tirar para ella si aquí lo que importa es que usted camine en integridad con el señor y resulta que comenzamos a ser bendecidos a través de la palabra porque hay unas personas que se comen el arroz pero no se comen la arvejita no se comen el choclo cuando usted hace arroz a la primavera cuando usted dice la mente así también las personas muchas veces vienen a este lugar y se ponen un colador en el oído escucho lo que quiero escuchar y me como lo que quiero comer pero no es así porque la palabra del señor dice que es una palabra viva y eficaz es una palabra que tiene fiel cumplimiento incluso es algo tan maravilloso y que desde niño nos han enseñado que el cielo y la tierra pasarán pero la palabra del señor jamás pasará y nos comenzamos a alimentar de esta palabra y la palabra comenzó a nutrir nuestras vidas comenzamos a darnos cuenta de que a pesar que hayamos gastado todo el dinero nuestra fe aún estaba en Cristo Jesús y la palabra comenzó 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 a trabajar dice la palabra del señor que la palabra es como un martillo que quebranta la roca y yo miraba a mi esposa y era inevitable no ver caer las lágrimas sobre sus ojos yo también me empecé a quebrantar porque yo la palabra era describir el día a día en mi hogar porque yo sé que hay muchas personas que viven cosas terribles cosas que muchas veces ni los papás conocen pero en la intimidad del hogar el señor la está viendo hay lágrimas que jamás nos han visto caer de los ojos pero Cristo si las ha visto y de repente el predicador para el mensaje y dice hermano yo quiero ser obediente porque hoy día va a ocurrir algo grande en este lugar el señor el día a la noche me mostró dijo el señor me mostró el matrimonio de mi hermano Gerson con mi hermana Sole no sé qué necesidad estarán pasando pero si algo que les voy a decir me dijo que hoy día el señor trae sanidad para su esposa nos invita a pasar hacia adelante nosotros quebrantados comenzamos a sentir la presencia maravillosa del señor y no voy a olvidar nunca estas palabras que el señor le dijo a mi esposa así también como a la mujer del flujo de sangre y yo sentí cuando el señor la toca le dice hoy quedas libre de tu azote porque cuando el señor interviene cuando la mano del señor desciende querido hermano las cosas cambian cuando el señor está interviniendo querido hermano ya no hay un ambiente de hombre no hay un ambiente social sino que está la presencia del señor y no nos podemos resistir ante la presencia del señor si lo recuerde cuando Saulo iba camino a Damasco querida alma que está escuchando dice la palabra del señor que el resplandor la gloria misma de Dios lo tiró a tierra y cambió su manera de pensar cambió su manera de pensar en forma instantánea porque al Dios que perseguía lo trató como señor así también nosotros estábamos rendidos ante las plantas del señor ante las plantas del maestro porque así también como el señor muchas veces nos lleva a sentir su gloria también es innecesario saborear el polvo de la tierra y recuerdo estas palabras que el señor le dice a mi esposa le dice hoy quedas libre de tu azote y yo sentí como el señor la abrazó yo sentí como el señor abrazó inundó ese momento de esa paz de esa llenura de esa sanidad divina terminó el servicio la gente nos bendecía todos fueron testigos de lo que había acontecido en aquel lugar me acuerdo que llegamos a nuestro hogar aún sollozando porque el hijo de Dios no termina la bendición aquí usted está en este lugar si bien se conecta en este lugar pero saliendo de este lugar usted tiene que continuar arrebatando bendición allá afuera gloria al señor me acuerdo que llegamos a mi hogar mi esposa entra al baño y escucho llorar a mi esposa y le escucho llorar y cada vez incrementa el sollozo y le pregunto ¿estás bien? y toco la puerta ¿estás bien? y sale del baño llorando querida alma que está escuchando y me dice hace meses que no solamente hacía orina el señor portó el sangrado para la onda y gloria del señor fue algo instantáneo querida alma que está escuchando fue algo instantáneo porque el poder del señor está vigente y logré entender querida alma que está escuchando de que el poder de Dios es algo sobrenatural es una locura por eso el evangelio es para gente loca gente que no escuerda las cosas del señor y comencé a ver como mi esposa empezó a mejorar y resulta de que el señor semanas después el señor usó a nuestro hermano Mauricio para la gloria del señor en una palabra el señor dice yo quiero entregar algo quiero ser obediente también el señor me mostró mientras yo estaba ahí escudriñando la palabra mientras estaba orando el señor me mostró de que el señor le iba a conceder un bebé a ustedes la iglesia también fue testigo de eso y el señor nos habla nos dice eso y nosotros dijimos amén nos tomamos de esa palabra pero déjeme decirle que al llegar a nuestro hogar nuestra esposa comenzó a sentir nuevamente dolor y cada vez más terrible porque la fe del cristiano tiene que ser probada ¿cuántas dicen amén? un cristiano que jamás ha activado su fe querido hermano jamás va a poder conocer el poder divino de nuestro señor Jesucristo y comenzó a sentir dolores comenzó a sentirse peor pero no había sangrado eso ya era alguna señal buena pero comenzó a sentir que cosas se le estremecían en su interior pero nuestra fe jamás mengó porque sabíamos de que al Dios que adoramos al Dios que alabamos de un Dios real un Cristo vivo un Cristo que todo lo puede y comenzó a pasar el tiempo y en un examen de rutina a mi esposa le diagnostican de que tenía poliquíter hermano tenía muchos tumores pequeños en su útero en su ovario y le dijeron ¿tú no ovulas? el diagnóstico fue usted no va a poder tener fe salimos hermanos salimos mal porque como hijos de Dios decimos tener fe pero en momentos así también nos damos cuenta de que nuestra fe es tan pequeña que no alcanza ni para la mitad un granito de una ostaza y veníamos de camino cuando el Señor nos libra de un accidente pero en cosas de segundo hermano un camión gigante hermano pasó a 30 centímetros de nuestro auto porque se pasó un rojo en el semáforo y con mi esposa estábamos tiritones estábamos mal quedamos mal más encima que no veníamos hablando nada en el camino porque nuestros sentimientos se dolieron con el diagnóstico del médico pero así como el Señor yo le dije a mi esposa así como el Señor nos libró del accidente eso significa que Cristo está con nosotros y el Señor prometió al Señor para cumplir gloria al Señor y comenzamos jamás nos quedamos en nuestro hogar jamás nos quedamos en nuestro hogar porque sabíamos de que el que nos llamó no fue el hombre el que nos llamó no fue nuestro pastor el que nos llamó a nosotros para servir fue el Cristo de la gloria que está ahí arriba a los cielos dando testimonio en todo hermano en todo y comenzaron a pasar los días la semana creyendo en la promesa del Señor no le miento hermano de que mi esposa a escondidas hacía test de embarazo y todo salía en negativo pero hubo un día en que teníamos un viaje programado y de la nada ella me invita y me dice me he sentido rara en este día ¿por qué no me acompañás? y me dijo a comprar un test de embarazo yo ni los conocía hermano y me acuerdo que fuimos a una farmacia llegamos a nuestro hogar y yo estaba nervioso temblaba entero porque iba a ser partícipe de algo que no sabía que iba a acontecer no sabía que iba a pasar mi esposa entra al baño y recuerdo perfecto que yo estaba leyendo la cajita porque ignorante en el tema termino de leer de que dos rayas eran positivas cuando sale mi esposa sonriendo del baño sale saltando sale contenta ¿qué pasa? me muestra y me dice tengo dos rayitas hermano sentí como la presencia del Señor envolvió ese lugar sentí como la presencia del Señor me hizo entender de que no hay nada mejor que esperar el tiempo perfecto del Señor en ese momento caí hermano de rodillas agradeciéndole al Señor porque cuando Cristo habla el cumple aleluya y en ese momento el Señor habla mi corazón porque me tocaba predicar un 23 o 24 de diciembre y esto fue un 24 de noviembre y el Señor habla mi corazón y me dice en forma instantánea esto lo vas a contar el día en que te toca predicar porque va a ser para aumento de fe para musas de iglesia porque musos están dentro de una iglesia y no creen aún en el poder de la presencia del Espíritu Santo esa presencia que no era que tiene poder para rescatar al pecador y para sanar al enfermo imagínese me guardé por un mes esta noticia donde lo único que quería era gritar de que iba a ser papá y el día en que me tocó predicar querida alma que está escuchando yo sé de que el Señor tocó muchos corazones porque empezaron a glorificar el nombre del Señor yo vi hermano como las hermanas se levantaron como hablaban en nuevas lenguas porque la iglesia es necesario que también así como experimenta cosas internas también pueda entender de que los testimonios aún siguen vigentes para que la iglesia pueda ser inyectada con fe querido hermano no sacamos de nada con tener este lugar lleno si no tiene fe usted no le va a agradar al Señor y yo creo en mi corazón de que este lugar va a ser abierto va a ser ensanchado pero tiene que haber gente con fe en este lugar sin fe es imposible agradar a Dios por eso yo le digo a usted que está escuchando si aún no ha recibido su milagro si aún no ha recibido y no ha sido contestada a su oración siga ahí siga en el pie de la guerra siga en el pie de la guerra porque el único que quiere obstruir el único que quiere obstruir toda esa bendición se llama Satanás el diablo que el Señor lo reprenda en esta tarde yo vine a este lugar hermano para irme bendecido pero también quiero bendecirle a usted si usted a lo mejor ha dejado su oración de lado ha dejado a lo mejor el milagro que tanto ha esperado de lado hoy día retómelo en el nombre poderoso de Jesús porque Cristo aún tiene poder para salvar para sanar para libertar para restaurar la vida a ese Cristo maravilloso servimos y venimos a este lugar con un propósito y yo sé hermano y creo en mi corazón porque ayer ocurrió algo maravilloso querida arma que está escuchando a lo mejor mi pastor escuchó algo algún destello de esto pero oiga estábamos conversando tan maravillas porque yo aquí no vengo solamente a comer a pesar que me han dado harta comida pero yo a este lugar vengo a contar la grandeza del Señor vengo a trabajar del Señor vengo a este lugar a servir el nombre del Señor conversando en la mesa ayer algo hermano estábamos tan metidos en el tema porque la grandeza del Señor se tienen que contar los testimonios se tienen que contar así que si usted tiene un testimonio no calle su boca cuando esté allá afuera ábrele al inconverso ábrele al que está apartado ábrele al que está descarriado porque a través de sus palabras Cristo va a poner palabras en su boca y lo va a traer hasta este lugar comenzamos a conversar estábamos en la mesa ahí donde nuestro hermano David junto a mi hermana Mercedes y sus hijas comenzamos a decir a nuestra hermana Holguita que no hay imposible para Dios si el Señor pudo con nosotros puede con usted puede con usted puede con usted puede con usted comenzamos a hablar la grandeza del Señor cuando comenzamos a sentir que una presencia maravillosa comenzó a envolver a aquel lugar no estábamos con corbata no estábamos con traje no estábamos con falda sino que estábamos con un corazón humillado rendido ante la presencia del Señor y cuando hay un corazón humillado cuando hay un corazón rendido tienen que suceder cosas maravillosas cuando dicen amén gloria al Señor comenzamos a sentir la presencia del Señor el Señor comenzó a levantar el instrumento el Señor comenzó a dar palabras comenzamos a aclamar en aquel momento ya no estábamos estábamos como el día de pentecostés querido hermano comenzó a caer una manifestación gloriosa en aquel lugar donde no nos podíamos contener nos levantamos a glorificar el nombre del Señor y yo creo hermano y la iglesia va a ser testigo que muy pronto van a haber noticias porque creo en mi corazón que la sanidad que el Señor hizo en mi hermana es de una ley para siempre lo que la ciencia no puede hacer lo que los doctores no pueden hacer lo que la familia no puede hacer nuestro Cristo que está ahí arriba en los cielos y no puede hacer gloria al Señor y servimos a este Dios a este Dios que sigue haciendo milagros y muchos a lo mejor de los que no creen aún escuchando estas cosas van a quedar con la boca abierta hermano porque hoy día en este lugar se va a presentar el bebé de nuestra hermana y muchos van a creer de que aún hay Dios en los cielos cuando el Señor suelta una palabra Él jamás ha quedado como mentiroso si hay algo que yo admiro de mi Cristo es de que es un Cristo que no miente por lo tanto si a usted ha dicho el Señor que va a llegar a su familia siga esperando siga confiando no se desespere porque están los planes del Señor si el Señor habló el Señor cumple cuantos dicen amén oiga pastor ayer fue algo tremendo para su gozo de verdad fue algo tremendo algo sobrenatural ahí uno se da cuenta que cuando el Señor toma dominio de nuestra vida es algo que no podemos controlar es algo que no podemos hermano parar es algo que no podemos dejar que se nos escape por eso si usted ha venido de este lugar no se vaya igual para su hogar querida alma empezamos a hablar y fue como meternos a la presencia del Señor estábamos en los tubillos estábamos en la rodilla estábamos en los hombros cuando el Señor cuando el Señor comenzó cuando el Señor comenzó a manifestarse nos dejamos llevar por aquella presencia gloriosa gloria al Señor y fue algo tremendo por eso querida querida familia guida a verse usted va a ver la gloria del Señor usted se va a acordar de su hermano usted va a ver la gloria del Señor para la honra y la de nuestro Señor se lo diga y esto va a ser por aumento de fe para muchos e incluso muchos que la conocen van a llegar hermano por el gran testimonio que ella va a contar porque yo le digo y soy testigo de esto porque también lo viví de verdad que lo que le diga el médico no es lo que el Señor quiere para su vida que lo que le diga el hombre lo que le diga el familiar no es lo que Dios tiene preparado para su vida porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Cristo y la palabra del Señor dice de que mire el hombre mira lo exterior el médico puede mirar lo exterior la familia puede mirar lo exterior pero quien mira que pesa los corazones se llama Jesús de la sangre y ese Cristo no solo es el mismo no sé si usted se goza pero de verdad que yo puedo sentir la presencia del Señor en este lugar no sé si usted se goza que es el alma pero yo sé hermano de que el Dios es una obra tremenda de mi hermana y vamos a ser testigos y nos vamos a rebosijar porque lo que mi hermana con tantas lágrimas sembró para cosechar hermano teniendo un bebé en sus brazos cuando se levantan y dan la gloria a nuestro Señor Jesucristo gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre gloria a nuestro Señor gloria a nuestro Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre gloria a Dios 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 le va a tomar en sus brazos hacia el bebé a parar un peor del Señor véalo por fe, esto no se trata de visualizar no se trata de trabajar con los sentimientos esto es poder, es presencia que eluina de nuestro Señor Jesucristo amén, entrego a este lugar hermano mi esposa miren, si no conoces está mi esposa parada, tiene que cumplir 6 meses un bebé es un milagro del Señor por eso le pusimos como nombre Mateo que significa regalo de Dios, ¿cuánto dice Mateo? Mateo de Faraín así que la próxima vez que vengamos a leerse o que vayan ustedes nos van a ver con el bebé también, amén gloria al Señor, después el bebé es de nosotros con el de nuestra hermana, van a estar haciendo por ahí desorden dentro de la vida que el Señor le pueda bendecir con tres gloria al Señor dejo en este lugar, le bendigo, le amo en el nombre del Señor amén, gloria a Dios gloria a Dios